¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Antes de protagonizar la serie de Stranger Things y convertirse en la gran estrella que es hoy en día, Millie Bobby Brown reveló que el rechazo que sintió después de perder un papel que realmente quería en Game of Thrones hizo que casi le pusiera fin a su carrera como actriz. Por eso hoy te presentamos Millie Bobby Brown a punto de dejar la actuación por ser rechazada en Game of Thrones. Millie Bobby Brown saltó a la fama después de sorprender al público con su interpretación de Eleven en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, el cual aunque no lo parezca fue lanzada en 2016. Sin embargo, en una reciente entrevista en The To Now Show starring Jimmy Fallow, la actriz reveló que el rechazo que sintió después de perder un papel que realmente quería en Game of Thrones antes de su gran oportunidad en Stranger Things casi le puso fin a su carrera como actriz. Me desanimó mucho el rechazo, que es algo que les digo a todos. Esta industria está llena de rechazos las 24 horas del día los 7 días de la semana. Siento que recibes muchos no antes de recibir un sí. Estaba haciendo audiciones para comerciales, realmente para cualquier cosa, recordó la actriz. Y aunque aparentemente podía manejar el rechazo, fue el no que Millie recibió del director de casting y los productores de Juego de Tronos lo que realmente la hizo reconsiderar su carrera como actriz. Luego hizo una audición para Game of Thrones y obtuvo un no. Fue entonces cuando pensé, esto es realmente difícil, creo que realmente quería ese papel, admitió Millie. Sin embargo, después de casi dejar su carrera, Brown admitió que se dio una última oportunidad al audicionar para un programa de Netflix llamado Montauk, que luego se convirtió en su protagónico para Stranger Things. Hizo una audición y dos meses después nos respondieron y dijeron Oye, nos encantaría hablar por Sky contigo, y yo viajé por Sky con ellos, y el resto es historia. Fue definitivamente lo que me dio esa esperanza de volver a actuar, dijo Bobby con una gran sonrisa. Por otro lado, cabe destacar que aunque la crisis sanitaria afectó las grabaciones de la cuarta temporada de Stranger Things, Netflix anunció que el 1 de octubre la serie reanudó sus filmaciones, Oye Hawkins. Tuiteó la plataforma de streaming junto con una foto de una claqueta frente a un reloj, por lo que Millie también habló sobre su regreso a las filmaciones en su entrevista con Fallon. No puedo esperar a volver al trabajo, extrañé mucho interpretar a Once. Ella siempre es un gran desafío para actuar, y para ser honesta, echo de menos el trabajo, admitió Bobby. Así que parece ser que Millie tuvo que enfrentar varios no para ser hoy en día la gran actriz que es. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.